Música 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 Ok guys, I'm here Y no es otra que el Saltadance Academy, estamos aquí y yo, y yo tenía un gran tiempo. Y yo tenía un momento muy bien. Aún le grabé todo el video, a veces haría un video, a veces haría un video. Pero a veces, a veces me hacía un video. Y yo tenía un video muy bonito, pero yo tenía un video muy grande. Y yo tenía un video muy bien, pero también quería hacer esto. Y yo tenía un video muy bonito, y yo tenía un video muy bonito, por lo que era muy bonito. y yo tengo mi inspiración y yo tengo inspiración y yo tengo inspiración y sí ¿Puedes presentarte? Mi nombre es Sangeetat ¿Y si hablamos sobre tu edad? Sí, sí, sí Yo estoy 50 años Sí Sí No, no, yo soy 50 años y me encanta salsa ¿Vosas tu sabores de la dedicación? ¿Te ves el entusiastía? Exacto, ¿no? Estoy muy emocionada Yo estaba muy fijaada Yo estaba totalmente en la situación xas Te ves unlo Sí, soy Roh ¡Hola! Mi nombre es Janisha, soy un instructor. Si quieres ir a salsa y quieres ir a salsa, por favor, ven a salsa dance candy. ¡Adiós! Ella es nuestra bella instructor. ¡Hola! Si quieres ir a salsa dance, puedes venir a salsa dance candy. Ok, chicos. ¡Suscríbete! ¡Ek churima de manu visga! ¡Vamos! ¡Ever en nuestra web site, puedes verlo! ¡Es salsa.Nepal.com ¡Es increíble, chicos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Comocí te hagan un churro! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós!